Música Cerca de 18 mil metros cuadrados de obras de pavimentación entregó la administración municipal a las comunidades de los sectores de Frailes, Valer, San Diego, La Romelia, Santa Teresita, Los Naranjos, Buenos Aires y primero de agosto a través del programa Mejores Vías Mayor Progreso. Muy bien, hoy culminamos con un recorrido de obras de una inversión que hace la administración municipal de 7 mil millones de pesos, en la zona urbana se inauguraron hoy varias obras. La líder de la comuna, Dosana Gaspar, expresó su agradecimiento por las obras en el sector de Frailes e indicó que desde hace más de 20 años estaban solicitando estas intervenciones. Muy agradecidos con todos, con obras públicas, con la administración, estamos muy agradecidos porque llevábamos más de 20 años esperando esta obra que ahora que se nos da realmente estamos felices de ver cómo ya nos ha cambiado el estilo de vida, ya está más valorizado, ya podemos caminar sin ningún problema. Estamos muy agradecidos, de verdad que Dios les bendiga por este trabajo tan lindo que han hecho acá. Del mismo modo, en la comuna 11, donde se hicieron intervenciones en cuatro puntos, los habitantes recibieron con agrado la entrega de estas ejecuciones y manifestaron la importancia del trabajo en equipo con la administración, compromiso de todos. Ya es un hecho, se lo agradecemos altamente, no solo al alcalde sino al secretario de Obras Públicas, a Saúl, que ha puesto mucho empeño para apoyarnos en todo lo que hemos necesitado de él. Como le digo, no solamente en este barrio sino en toda la comuna nos han hecho grandes obras y hoy en día estamos felices porque ya estamos pudiendo inaugurarlas. Desde la Secretaría de Obras Públicas Municipal se realizaron reuniones previas a las pavimentaciones con el objetivo de concretar con la comunidad estas intervenciones y realizar un trabajo en equipo a través del programa Mejores Pías, Mayor Progreso.